Nueva York La eternidad en ti está Mi identidad Cristo Jesús Me haces feliz Malesca Malesca Mi alto es a Tu majestad Mi alto es a Amar por ti Por siempre seré Cristo Jesús Soy feliz En Cristo Me salvo Me perdono Estoy completo En Cristo Que vive en mí No vuelvo a Dios Amar por ti Amar por ti Amar por ti Amar por ti Mi alto es a Tu majestad Tu majestad Mi alto es a Tu amor Soy feliz en Cristo, al beso que me devolveré Estoy completo en Cristo, repito en mí, no puedo hablar Soy feliz en Cristo, repito en mí, no puedo lanzar y celebrar Soy feliz en Cristo, repito en mí, no puedo lanzar y celebrar Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, repito en mí, no puedo hablar Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, repito en mí, no puedo hablar Soy feliz en Cristo, repito en mí, no puedo hablar Soy feliz en Cristo, repito en mí, no puedo hablar Soy feliz en Cristo, repito en mí, no puedo hablar Soy feliz en Cristo, repito en mí, no puedo hablar Soy feliz en Cristo, repito en mí, no puedo hablar ¡No, no, no!